La que es el oráculo maya, un camino de autoconocimiento Miércoles 22 de enero del 2020 Tenemos el día de el mago cristal Laka Ish El quino día número 194 en la secuencia de 260 días o quines del sol En este día, en este ciclo de 13 de la noche El mago nos invita a vivir la magia de los sueños Nos invita a vivir con integridad A ser atemporales Vivir el momento presente Es el único momento El aquí y ahora Aquí me encuentro con Pacal y Maya Aquí en la pequeña comunidad, Casa Maya Y bueno, disfrutando de este maravilloso sol Está un poco frío para lo que es México y especialmente Cuernavaca Y bueno, tomando los rayos solares El mago nos invita a ser receptivos ¿Qué es la receptividad? La receptividad es Abrirnos a todas las posibilidades Vaciarnos realmente De todas esas creencias Condicionamientos Iban a empezar a huyar Espérenme Porque no, por favor no Cuando vienen los vendedores Está especialmente esos que venden y compran fierro viejo Algo aquí se lastimó por estar jugando Porque anda medio cojeando No hagan tanto ruido, por favor Entonces ver la magia Ser receptivos Abrirnos Ser realmente Pues a todas las posibilidades Abrirnos a todas las Todas Pues sí, esas posibilidades Que existen Y lo hacemos viviendo el momento presente El aquí y ahora Que es el único momento Es donde el mago Ve la magia de la vida Y a la mayoría nos cuesta mucho Lo que es Mantenernos en el momento presente Porque la mente Le gusta irse al pasado O al futuro No se identifica con el momento presente Con el aquí y ahora Y si pensamos en exceso en el pasado Nos deprimimos En el futuro Nos preocupamos Entonces vivir el momento presente Aspectado en sombra Este arquetipo Podemos tener un ego espiritual Sentirnos más importantes Buscamos el poder Porque pues el poder Es una energía que Que si no la sabes manejar Te maneja muy fuertemente Podemos verlo ahorita Con todos La mayoría de los gobiernos Con lo que está a nivel A nivel de la tierra Todo lo que Lo que está pasando Pero ahorita En este año Van a haber muchos cambios Hay unas reformas Se está reformando todo Es un cambio Todo lo corrupto Lo No sano Va a caer Y va a ser fuerte El tonal 12 Que es el tonal No tranquilos Es el tonal cristal Las dos barras Laca en maya Y los dos puntos Es la vibración De la cooperación Y bueno Cooperar en armonía Con los demás Es importante Los mayas Cooperaban en armonía No solamente entre ellos Entre todas las especies Vivían en las selvas Donde hay una infinidad De insectos De seres de la naturaleza Y aquí tenemos hasta Problemas con los mosquitos Por favor Guarda silencio Esa es maya Que ya empieza a hacer su oído Cuando oye Tranquilo Por favor Cooperar Y en esta trecena Necesitamos cooperar Para De nuestra parte Para realmente Prestar Atención A nuestro lado De noche A nuestras sombras Es muy importante Porque Que requiere Ser conscientes Y los sueños Nos van a ayudar En eso Se manifiestan Nos guía Simi El enlazador De mundos Y nos guía El poder De Del desapego De soltar Es un acto Es un acto glorioso El soltar Quizás Esa relación Que ya terminó Y que Por alguna manera De alguna manera Pues nos Te cuesta ¿No? Soltarla Porque es fácil Apegarse También Lo que es El desapego Es La muerte Simi es la muerte Y la muerte Tiene que ver Con el desapego Con el soltar Y Es el último desapego Sin importar Que tanto ames Tus cosas Posesiones A las personas Tenemos que soltar Todo Sin importar La cantidad De dinero Que uno tenga O El prestigio O eso Vamos a tener Que soltar Tenemos Como poder Oculto La energía De La mano Manic Clifo Maya Número 7 Y Manic Alba Maya Y Manic Es la sanación El poder De sanar Heridas Del pasado Como anda Cogiendo un poco Es que juegan Entre ellos Luego muy fuerte Y andan Revolcándose Y eso Y por eso ¿Verdad? Este es el hijo De Maya Pakis Pakal Entonces sanar Utilizar el poder De las herramientas Espirituales Podemos escoger Entre el conocimiento Cuando entramos A internet O O la diversión ¿Verdad? O El entretenimiento Pero el tiempo Pasa Y bueno Hay mucho Es el conocimiento La mano Transformarlo En sabiduría Es muy importante Y bueno El reto El desafío Del día Es Can La semilla Y la semilla Nos recuerda El romper Esas cáscaras Que nos limitan El tomar Cierto riesgo Quizás Estás Ahorita Pasando Alguna Situación Donde Debas Tomar Alguna Decisión Y tu mente Pues te dice No Cuidado Mejor Permanece En lo conocido Todo riesgo Tiene costos Y beneficios No hay riesgos Con puros Beneficios Poner en la escala De balance Y tomar esos riesgos Realmente ¿Verdad? Porque Pues lo que más Nos frena De Realmente Expresarnos De vivir Son esos Miedos Que nos han Condicionado A buscar Muchísimo La seguridad Seguridad En todo Básicamente No venden Seguros De todos Como vivir En máxima Seguridad Yo cuando empecé Mi camino Bueno ya hace Muchos años Pero cuando Hace Más de 10 años Que decidí Compartir Esta información Y bueno Dije Voy a hacerlo De tiempo Completo Porque es lo que amo Yo no quiero Ya tener Algún tipo De trabajo Cosas así Porque Pues el tiempo Pasa Y cuesta A veces ¿Verdad? Porque Pues es como Un riesgo Si en un trabajo Te pagan Trabajes O no Mientras tú Estés ahí Y dices Que estás Haciendo Pero mucha Vida Yo siento Que cuando Uno ya Es mayor Y se da Cuenta Pues que ya Cada vez El tiempo Es menos Uno se puede Arrepentir De decir Wow Me pasé Toda una Vida En un trabajo Que no quería Si me dieron Dinero Y tuve Unas vacaciones Bomba Maravillosas Pero no viví Entonces Bueno Eso no No quiero Que me pase Y pues No le puedo Decir a la gente Que haga lo que ama Si yo no lo hago O sea Yo vivo De esto Yo decidí Hacer de internet Trabajar en internet Vivir una vida Muy simple Aquí vivo En este espacio Donde Está la puerta Abierta Aquí son Cinco Pequeños Búngalos Donde Es un espacio Donde pues Tengo ahí Todo En un Cuadrito Mi baño Mi cama Mi todo Todo Y me funciona De maravilla Y para mi Ser más simple Eso es muy importante Ser más simple En este año Nos vamos a tener Que ver La gente Vamos a empezar A darnos cuenta O sea Ahorita va a haber Una alineación De planetas Está Júpiter En Está en Capricornio O conjunción Saturno Plutón Entonces Nos vamos a ver Forzados A minimalizar Porque estamos Muy materializados La gente Va a empezar A vivir Más en Espacios Más pequeños En espacios Que no necesites Tanto espacio Y pagues Menos Si por ejemplo Yo aquí Siempre viví en lugares Donde pues Rentas de Cuatrocientos Quinientos dólares Al mes De mínimo Y aquí Pago Ciento cincuenta Dólares Al mes Y ya incluye Todo Internet Teléfono Luz Agua Todo Maravilloso Y si vives En una comunidad Donde todos Se respetan Puedes tener Un espacio Amplio Que no podría Yo con Ciento cincuenta Dólares Rentar un espacio Que tuviera Pasto Y todo eso ¿No? Pero cuando Compartes Esa es la cuestión De la comunidad Y ahorita Hay uno vacío Ese que está Al fondo Ahorita se está Rentando Se fue la persona Una chica Que terminó Aquí en el Instituto de Salud Un estudio Y bueno Pero ya van Varias personas Que han hablado Pero cuando Hablamos con ellos No son las correctas O no siento Que buscamos Gente tranquila Gente que Que respete En una ocasión Entró un chico Que Le gustaba la música Y a súper alto Volumen Y no le importaba Y hubo muchos Conflictos Porque Entonces bueno Ahí compartiendo Un poco De hacerlo Diferente El video Y ahorita Tomando el solecito Porque allá adentro Si me sentía Como con frío Entonces tuve que salir Y me agrada Porque es como Una charla ¿Verdad? Entonces Ya ven que voy Cambiando el formato Y La cuestión es Brindar la información Si te gusta Este Este video Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que te lleguen Te sincronices Lleguen las notificaciones Por algo Te resonó esto Entonces bueno Tomar esos riesgos Y bueno Seguimos en el ciclo De trece Recordando que Los mayas Son ciclos El tiempo Son ciclos En ciclos Las ruedas Calendáricas Son calendarios Que marcan ciclos Y Y ahorita La noche Nos invita a prestar Atención A los sueños Y Y los sueños Nos guían Hacer un esfuerzo Por recordarlos Realmente Y trabajar Con ellos Que sensación Me dejó Porque los sueños Te dicen mucho De tu inconsciente De lo que se reprime Por ejemplo Si en un sueño Tú estás soñando Que Que te están persiguiendo El burro Y te quiere morder Y estás así como Muy ansioso Con miedo O sea Uno de los mensajes Que hay una situación Que te trae Con ansiedad Si sueñas Que estás tranquilo En un lugar Como ahorita Aquí yo Pues estás en paz Y armonía Te dice mucho Entonces prestar atención Y trabajar con los sueños Si te interesaría Mejorar tu vida Conocerte más Tu Carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Ay ya Es que No me estaba viendo Dije A lo mejor Ya dejó de grabar Y yo ando aquí Hable ya Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta De gran ayuda Archivo PDF Más de 70 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y una Video Lectura 35 Minutos Explicándote Información La cual tiene Potencial De mejorar Tu vida Que mejor Inversión Que tú Misma Que tú Misma Si te interesa O te gustaría Aprender un curso De Solkin Vía internet Es un Solkin Que Que te va a ayudar A conocer más Los sellos Los tonos Como sacar el kin Una cruz de oráculo Una onda encantada Con videos Y apoyo Vía whatsapp Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro Y respeto Aquí los saludo El buen Pakali Maya Gratitud infinita Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la queja Ayun Hunapku Eva Maya Emma Ho Un saludo